Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal. Mi nombre para los que no me conocen es Merlin Guerra. Por acá les voy a dejar mis redes sociales, tanto en Instagram y Facebook, por si están interesadas en seguirme, pues bueno, ahí me buscan. Y bueno, el día de hoy les tengo preparado 5 looks para el día de mi madre, este día tan especial que si bien pues estamos en casa, pero por qué no están lindas, ya que es un día súper especial. Y van a poder observar looks un poquito, digamos, acorde a la situación que estamos viviendo, cómodos, desenfadados, pero también vamos a poder utilizar o ver looks un poquito más elaborados, un poquito más chic, para aquellas mamitas que se quieran ver súper, súper lindas. Entonces bueno, no siendo más, espero que les guste y para un buen video. Los pantalones pitillos, estilo vaqueros, son tipo ajustado y con corte estrecho en la pelvis. Estos tienen la virtud de definir claramente la silueta de las piernas. Son un tipo de prenda informal que por su comodidad y versatilidad se utiliza a diario, pero también puede servir para ocasiones formales combinado con una chaqueta o una camisa elegante. Como es el caso de esta blusa tejida en color hueso, que hace un contraste y le da ese toque chic y delicado al look. El Animal Print es una de las tendencias con mayor personalidad. Este estampado tiene tanta fuerza que, generalmente, al crear un look con esta característica, se utiliza una base monocolor para dar protagonismo a la prenda diseñada con Animal Print, para así evitar los efectos de una imagen recargada. En esta ocasión, quise recrear dos looks utilizando esta tendencia. En el primero, combinamos una blusa de tira de seda china con un short en tono beige, creando así un look fresco, pero con un toque de glamour. En el segundo look, utilizamos el mismo Animal Print de Leopardo, representado en una blusa de poliéster. En este podemos observar dos tendencias. La del lazo anudado en la parte delantera superior y el estampado al que estamos haciendo referencia. Este lo combiné con una minifalda negra, la cual es un básico de armario que nos puede servir para recrear varios looks. Los enterizos continúan en tendencia. Su popularidad se debe a que con una sola pieza logras ese look tan deseado, sin tener que pensar en combinaciones de pantalones con camisas. Además de ser muy cómodos, los hay cortos y largos, que son perfectos para el día o para la noche. Lo ideal es que esta prenda se ajuste perfectamente en tu cuerpo y acentúe tu cintura. Así que si eres de esas chicas que les gusta verse súper elegantes y estar a la moda, no dejes de tener por lo menos una de estas prendas en tu armario. Y bueno chicas, de esta manera hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Déjenme saber en la cajita de comentarios cuál fue el look que más te gustó, por cuál te identificas. No olvides suscribirte al canal, darte like y compartir este video con alguna otra amiga que tú crees que le pueda interesar. Un besito grande para todas y feliz día de las madres. Bye.